Momento en mi corazón, el silencio se desmoronó ¿Están listos chicos? Sí capitán, estamos listos No los escucho Sí capitán, estamos listos Aquel momento en mi corazón, el silencio se desmoronó Tu luz hasta llegué a gritar, buscando recuerdos del pasado Y la oscuridad, mi visión nubló sin alguna razón ¿Qué podré hacer? Voy a crecer en un mundo sin color En aquel momento yo, me busqué insaciablemente Pero tú nunca llegaste a mí, yo tuve que seguir Aun si tengo que vivir así, tu soledad dentro de mí La noche vendrá, la noche vendrá, yo salgo la luz Tengo deseos de poder vivir en un mundo de puro color Con personas que en verdad, su corazón tenga sentimiento Tienes un color en tu interior nació, que nunca se perdió Y otra vez veo poder pintar un nuevo amanecer Cayendo voy, dentro de mi sombra Siento tu respiración, la noche anuncia ser fatal No temas, a cuentos de brujas Porque al verte sonreír, reflejas la felicidad en ti Nos vemos al soñar, bebé Incluso si, son pesadillas Avanzularé todo por ti Estrellas destruiré Mil lunes de papel Tan negra que no iluminará tu soledad No ves que moriré Más no te dejaré Pues tu alma tiene un resplandor Como la luna azul Este lugar tan grande y azul Guarda las memorias y mi precioso tiempo Con una voz que no puedo reemplazar Ahora desapareció Pude vivir y amaré Son días que eran aburridos Siempre voy a correr tan rápido Hacia donde se esconde el sol Cosas maravillosas Hoy suceden delante de mis ojos Dirijo mi vista hacia arriba Aunque es difícil levantarse Me digo a mí mismo Adelante Voy a seguir con este gran viaje Que hay en tus ojos Que te cambió Estoy tras el amor Que tanto he Anhelado El odio nunca fue la razón Por la cual nos hemos Lástima No voy a sacrificar Mi todo Para recuperar Nuestro precioso tiempo Como nieve que no se quiera terribir Luchando frente a este inmenso sol Así como este amor Que viví Como pretendes que tenga El valor para darte Un final a este amor El mañana se perderá Todo lo que de ti quedó Pero por siempre estarás Viviendo en mi corazón Sin duda Dios He de seguir Pero aún debo decir Siempre estarás sin mí Mi corazón late cuando contigo estoy Porque duele Cuando dices que sientes lo mismo que yo